Hoy es viernes 13 de mayo del año 2022, en el 2018 fuimos a México por curiosidad a tener una experiencia que yo no sabía que iba a suceder, y yo me la jugué toda y resulta que perdí energía. Hace 20 años sufro de estreñimiento, pero es leve, no es grave. Siento un taco en la garganta. Listo, ¿qué más? Tengo dolor de espalda constante, más que todo la espalda baja, igual, me han hecho muchísimos exámenes, todo sale bien. Tengo desorden en la tiroides y prediabetes. ¡Ay, qué interesante, prediabetes! Entonces yo tengo pre-muerte, yo tengo pre-enfermedad, es que ya todo se volvió pre, ya usted consigue la comida precalentada, los blue jeans prerrotos y presucios, ya el niño le hacen el pre-shower, ya el artista hace el pre-lanzamiento de la película, ya las relaciones son pre-matrimoniales, ya todo se volvió pre, ya hasta los niños tienen prepucio. ¿No ve que son hasta prematuros? No, 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 imagínese, no, 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 ¿cómo que prediabetes? No, yo no voy a poner eso. Usted me dijo hable, yo hablé. Sí, pero está hablando más de la cuenta, yo le dije que... Ah, perdón. ¿Listo, qué más vas a cambiar hoy? Bueno, esto ya no es a nivel salud. Yo me considero una persona que aprende muy fácil, pero con el inglés en algún momento surgió un bloqueo. Siento que es más miedo a hablarlo, porque si yo lo escucho lo puedo entender, pero como que cuando tengo que hablarlo, no me sale. Listo, ahora le quitamos el taco. Sí, pues básicamente es eso. No, como me dijo que habló tanto, mejor me quedo callando. No, pues parece que no habló mucho. ¿Hay tristezas? No. ¿Hay miedos? No. ¿Pánico, terror a las suegras? No. No, eso es un amor. ¿Culpas, remordimientos? No. A ver qué más le buscamos a usted. ¿Rabias, enojos, corajes? Tuve rabia con alguna persona, pero ya hice el proceso y perdoné. Listo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Varias personas. Generalmente todo el mundo me quiere. No, todo el mundo no. Los chinos ni siquiera la conocen. Los de Ucrania andan en problemas con Putin, ahí con la guerra. Que si la conocen alguna persona en Cali, es cierto. Bueno, los que me conocen me quieren. Listo. ¿Quién se murió? Se murió una tía muy querida, falleció. ¿Cómo llama? Luz Dari. ¿Hermana de quién? De mi mamá. ¿Quién más murió? El hijo de ella, mi primito Henry. Mi abuela materna también murió. Mira, Aurelio, que me pasa que a veces en mis sueños yo tengo comunicación con las personas que ya han trascendido y me envían mensajes. Si eso es en mi imaginación. No, hay personas que tienen mediunidad. A lo mejor tú la tienes. Ya. Ahora miramos. ¿Cómo llama la abuela? Mary. Cierra los ojos. Que vamos a comenzar con un ejercicio preparatorio. Comprobatorio de exploración psicoemocional espiritual muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, háblame de un momento cualquiera de tu vida. Niña o grande. Triste o con miedo. La tía Luz Dari o la abuela Mary. Uno. Dos. Tres. Cierra de Dios de noche. Cuatro. ¿Con quién estabas? Cinco. Lunes 30 de agosto del 2010. Eran las cinco de la tarde y comencé a sentir las contracciones. Nuestra Valeri se adelantó unos días y nos hizo correr al hospital. No quería esperar. Generalmente las embarazadas tenemos que pujar. A mí me tocó retener. Porque no estaba la ginecóloga, no estaba el anestesiólogo y teníamos que esperar a que llegara para poder que Valeri naciera. La doctora llegó siete y cuarenta y cuarenta y cuarenta y cuarenta y cuarenta y cinco de la noche y Valeri nació a las ocho y cuatro. El parto fue, aunque fue doloroso, tener que retener, salió súper fácil y fue uno de los momentos más felices. Pues siéntelo, porque además de feliz es muy importante. Acabas de ser co-creadora de una parte de la humanidad. No te imaginas la cantidad de descendientes que vas a tener dentro de doscientos y setenta años. Muchísimos. Y tú acabas de ser co-creadora de esa parte de la humanidad. Entonces sientes alegría. Y mientras sientes alegría y recuerdas ese momento tan importante, co-creadora de la humanidad, ve profunda otro momento. Uno. Dos. Tres. Otro momento. Cuatro. Cinco. No recuerdo el año exactamente, pero fuimos de vacaciones a Colombia y fuimos a visitar a mi tía Luzlari. Fue la última vez que la vi. Henry, su hijo, estaba enfermo y no se había querido levantar de la cama. Y entonces Valery fue hasta su cuarto y le dijo, ¡Pinito, levántate! Inmediatamente se levantó, la tomó de la mano y se sentó con nosotros en la sala. Fue un momento súper lindo. Hablamos muchísimo. Valery y él tuvieron una conexión increíble. El niño tenía síndrome de Down. Pues le digo niño, pero pues ya era un adulto. Pero pues siempre lo tratamos como el niño de la familia. Fue un momento muy lindo. Aunque fue la última vez que vi a mi tía. Pues vamos a hablar con la tía. Porque no fue ella la que murió. Ella tenía un esqueleto. Igual a todos los esqueletos del cementerio, porque todos aparecen. O sea que ahí no era la diferencia y la tía. La diferencia estaba en el forro que cubría ese esqueleto. Eso era lo que te permitía distinguir a una persona de otra, el forro. Pero la esencia, el espíritu, ese perdura. Yo he hablado con ella a través de mis sueños. Ella se me ha manifestado varias veces. Me ha mandado mensajes. Y la veo súper bien, súper bien. Siempre la veo feliz. Era una mujer muy linda. Y siempre la veo igual. Súper arreglada. Siempre tan bien puesta. Yo sé que ella está bien. El forro. Porque cuántos forros bonitos hay que parecen de pasarela, reinas de belleza. Pero por dentro negras, resentimientos, enojos, maledicencia. O cuántos forros feos hay, pero por dentro hay un ángel, un ser de luz. Entonces, lo importante de tu tía no es el forro, sino ella. Salúdala y pregúntale cómo está. Habla con ella. Y lo que estén hablando, repítelo para que quede grabada. Ok. Hola, tía. ¿Cómo estás? Te extrañamos mucho acá, pero sé que ya estás mejor. Estás con Henry. Estás con la abuela. Luz de Henry, voy a aprovechar la comunicación para hacerte dos preguntas que acostumbro. ¿Tu sobrina es fea o es linda? Ella es la muñeca hermosa de la casa. Dígale a esa muñeca que es hermosa, dígaselo. Hola, muñeca. Hola, muñeca hermosa. Tú sabes que siempre te estoy cuidando. Sabes que siempre estoy ahí, pendiente de ti. Luz Dari, ¿y esa muñeca hermosa es inteligente o es tonta? No, ella es muy inteligente. Entonces también dígaselo. Muñeca, ¿tú sabes? ¿Tú sabes que tú puedes conseguir todo lo que quieras? Luz Dari, hablando de eso que acabas de decir, Tu muñeca hermosa, tú y yo sabemos que sabe inglés. Tú y yo sabemos que lo entiende cuando lo escucha. Tú y yo sabemos que ella lo puede hablar. She speak English very well. You know. Retírale ese taco. Ese temor a tu muñeca hermosa. No la van a fusilar si pronuncia con otro acento. No la van a ahorcar los cowboys en el oeste americano si pronuncia con otro acento. No le van a disparar flechas a los indios navajos, sius, chiroquis, pieles rojas, si pronuncia con otro acento. No la van a torturar esos curas en la santa inquisición para dar gusto a Jehová, si pronuncia con otro acento. Usted sabe que en Norteamérica, Luz Dari, hay cantidad enorme de acentos. Tanto que los londinenses a veces no le entienden a los gringos. De lo mal que habla el inglés. Entonces retírale a tu muñeca hermosa ese temor que tenía a expresarlo, a hablarlo. A partir de hoy, no sientas miedo. Expresa todo lo que piensas, que la gente te va a entender. Y tú vas a poder hablar inglés tan bien como hablas español o hasta mejor. Quítate esos miedos. Tú eres la tía. Tú estás por encima del árbol familiar una rama. O sea que te tiene que hacer caso. Como decimos en Colombia, dile que se quite el musgo, el capote. Sabes que siempre estoy pendiente de ti. Y yo te voy a ayudar para que superes ese miedo. Porque es miedo lo que tienes. No es más. Ahora, Luz Dari, tu muñeca hermosa tenía un leve, ligero estreñimiento. Solo que lo tiene hace mucho tiempo. Bueno, tampoco mucho. Veinte añitos, Luz Dari. Pero necesitamos quitarle eso a tu sobrina. Porque le faltan cuarenta años. Y que tu sobrina no vuelva a decir que tiene cincuenta. ¿Dónde los tiene? Si ya los gastó, ya los vivió. Que los tuvo, si es cierto, los tuvo. Ahora tienes cuarenta. ¿Qué es lo que le falta? Entonces, Luz Dari, que esa cuarentona, sobrina tuya, muñeca hermosa, a partir de hoy, evacúe con facilidad. Ponle a funcionar esos músculos del intestino grueso. Que funcionen como un gusano cuando está andando. Que se mueve así. Así se mueve el intestino grueso, el colon. Para evacuar las heces fecales. Y no solamente las heces. Las aes también. Las ies, las oes, porque tienen que ser las heces fecales. No, no. Que evacúe con facilidad todo el alfabeto Luz Dari. Deja fluir. Deja que todo siga su camino. Así es. Que no retenga eso, que siga su camino. Que evacúe. Que libere eso. Ponle a funcionar los músculos del colon como un gusano cuando está caminando que se mueve así como en ondas. Entonces, ajustale las energías que haya que ajustarle a tu sobrina. Aplícale el bálsamo mágico sanador de colon donde sea necesario. Embalsámala bien. Ese bálsamo es un potente lubricante de colon. Armonizador energético. Regulador de digestión. Entonces, embalsámala que quede más embalsamada que sobrina de faraón. Así lo haré. Muy bien. Tu sobrina, muñeca hermosa, inteligente, tenía un ligero taco en la garganta. ¿Eso viene de alguna vida anterior o se originó en la actual? No. Eso tiene vida pasada. Entonces, Luzdari, vamos con tu sobrina a esa vida. Aclaremos qué fue lo que sucedió. Si en esa vida era hombre, mujer o extraterrestre. Era una mujer. Murió ahorcada. ¿De qué te acusaron? De bruja. Es que en ese tiempo que iban a saber que eran los inicios de la medicina. Esos inhalantes confundían, como decía mi abuelo, la mierda con la pomada. Sabían mucho. Tenían muchísimo conocimiento. Estaban muy jóvenes. Y eso les molestaba. Claro. A los ignorantes los molesta la luz del conocimiento. Los encandila. Perdón a todos esos ignorantes. Retira esa cuerda. Ya no la necesitas. Recuerda que esa cuerda está alrededor del cuello del forro, del estuche. No puedo respirar. Vamos. Retirale la cuerda. Es el forro el que tiene la cuerda. El esqueleto no, porque el esqueleto al fin y al cabo son huesos. Esa cuerda no les hace ni mella a esos huesos. Es en el forro. Entonces afloja la cuerda. ¿Y cómo lo hace? Muy sencillo. Liviana. Esa cuerda funciona cuando el cuerpo pesa. Si el cuerpo es liviano como una pluma, ya esa cuerda pierde su poder. No funciona. Vamos. Tú la puedes poner liviana. Al fin y al cabo tú tenías poderes. Tú dominabas en forma rara la física. Ponla liviana como una pluma. Inmediatamente la cuerda se destempla. Pierde fuerza. Ya. Ya la liberé. Listo, ya. Ahora ya puedes liberar el resto del forro, del estuche. Y tú como espíritu puedes trascender, seguir tu camino hacia la luz. Y perdona a esos ignorantes. Ellos no sabían lo que hacían. No, pues que van a saber lo que eran los inicios de la medicina. Y ahora con ese perdón y ese amor, trasciende. Vete a la luz. Ahora, desde la luz, retírale el taco al estuche, al forro de Yasmín. Porque es al forro que le tienes que quitar eso. Los huesos de alos como estanques también. Y ahora voy a aprovecharme de tus conocimientos de medicina. Yasmín fue a tener una experiencia en México y algo sucedió allí con su equilibrio energético. Examínala. Hazle una introspección completa y restaura los circuitos que haya que restaurar. Activa lo que haya que activar. Empodérala. Retórnale la energía original. Tú fuiste pionera en la medicina y lo puedes hacer. Tú sabías de plantas, tú sabías de energías, tú sabías de leyes del universo. Ponle bien alta la energía. Que quede cargada y recargada. Potencial de todos los chakras. Los siete principales y los veintiún secundarios. Los siete principales y los veintiún secundarios. Listo. Ahora revisa el trabajo que hizo Luz Dari en el colon. Si hay que hacer algún pequeño ajuste, hazlo. Pero que hoy, Yasmín quede como nueva para evacuar. Que evacúe con facilidad todo el alfabeto. Y las vocales también. Quedó listo. Bueno, si estabas pensando que ya terminó tu trabajo, brujita buena, te equivocaste porque aproveché tu presencia. Resulta que esta muñeca hermosa tenía dolor en la espalda baja. Hazle lo que tú sabes hacer. Hazle lo que tú sabes hacer. Retírale ese dolor. Encuentra que lo estaba causando. Siento que tiene como algo que le molesta sus piernas y su espalda. Es como, hay algo, hay algo en ella que... ¿Hay algún bloqueo de energía a nivel de nervios? Siento que es otra cosa. Es como una presencia, es algo que está en ella. Ah, no, no, yo me encargo de eso. No, usted encárguese de sus conjuros. A mí déjeme esa presencia. Espera un momento, yo me encargo de eso. Hermano, llevas poco o mucho tiempo con Yasmín. ¿Cómo? Llevas mucho o poco tiempo con Yasmín. Mucho. Durante el tiempo que has estado con esta muñeca hermosa, ¿qué le has causado? Que le duelen mucho sus extremidades, sus hombros, sus piernas, su espalda. ¿Cómo? Quiero verla tuyida. O sea, que quieres ver una muñeca hermosa tuyida. Como la bella durmiente de Norteamérica. Pues si no lo ha logrado ya en tantos años, ya no lo va a lograr. Y esta muñeca hermosa que te causó en la vida actual o alguna vida anterior, que estás cobrando esa cuenta. Es que sabe mucho. Entonces, no te ha dicho nada. Por lo tanto, estás cobrando una cuenta que no te corresponde. Y eso se llama envidia. Sí. Entonces, ¿le pides perdón para que puedas trascender y no permanezcas en la oscuridad? Es difícil. Pero no imposible. ¿En qué diccionario de la luz figura que difícil es lo mismo equivalente que imposible? No, son dos términos distintos. Difícil significa que se puede lograr. Imposible significa inlograble. Y además, entre más difícil el triunfo, mejor el sabor de la victoria. Es que entonces ella va a estar bien. Ay, qué problema en que esta muñeca hermosa esté bien. ¿Usted le da problema a eso? ¿Qué otra vez va a ganar? Usted también va a ganar. Usted se va a dar para la luz. Entonces, ¿dónde está el problema? El problema es si usted se quedara en la oscuridad. Pero usted, ¿qué se va a quedar haciendo por aquí? ¿Usted se despide de esta muñeca hermosa y usted se va a dar hecha para la luz? Es que a mí me gusta molestarla. Entonces, moleste la premia y te ayudo con café, pero apenas termina de molestarla me dice. Moléstele un ratito. Oiga, para mí, ¿qué a usted le gusta? En la escuela, cuando los niños molestaban a alguna niña, era que les gustaba. De ahí viene la expresión, gustaba, molestaba. Buscaba. Dígame la verdad, ¿le gusta? Sí. Ah, pillado, picarón. Sí, pero ella no me para bolas. ¿Pero eso fue en la vida actual o en la vida anterior? En esta vida. Cuando estaba en la escuela, ¿cuándo estaba en la escuela o qué? No, más grande, pero es que ella siempre es chévere con todo el mundo y a todo el mundo lo trata igual. Y ella no entendía mis sentimientos y me da rabia. ¿Tu cuerpo material todavía vive o ya no? No. Ah, pues eso fue el forro, el que ya se murió. El forro, usted es espíritu. Brother, le traduzco. Brother significa hermano. No, ándele, pídale perdón y váyase para la luz. Y espera que ya llegue la luz. Y apenas llegue, usted la está esperando y la agarra. Antes de que otra vez la luz se la quite. Bueno. Entonces pídale perdón a esta belleza, brother. No es fácil, no es fácil. Yo sé que no es fácil, pero en qué momento no es fácil es imposible. No, hágale pues aunque sea difícil, aunque le cuestes. Es que todo lo que vale cuesta. Usted sabe que esta belleza, esta muñeca lo merece. Hoy te dejo en paz. Hoy voy a buscar la luz. Y en la luz te voy a esperar. Eso sí, apenas llegue le tiene que echar mano antes de que otro le adelante. Hoy te libero. Muy bien. Entonces hermano, vete en paz. Tú, Yasmín, ayúdala a trascender. Tú eres medium. Envuelvelo en una nube de luz. Ahora sí, mi pequeña brujita. Continúa tú. Dejando como nueva a Yasmín. Sigue examinando a ver qué más le encuentras. Ya, no tiene un dolor en su espalda. Muy bien. Mira, se anda viendo los pies. Maravilloso. Ella tenía alguna cosita, o se lo dijeron en la tiroides. Ordenasela, armonízala. Que ella disfrute esa tiroides 40 años. Ya más no hay necesidad. Porque ya entre 40 años ella tiene que devolver ese forro. Su tiroides funciona bien. Muy bien. Oye, brujita, hazle otro examen bien completo. Desde los pies hasta la cabeza. A ver si le encuentras algo más. Para retirar. Hay algo que... Que está alterando su sistema y le produce dolores de cabeza. Pero no estoy segura que es. Ah, no. Yo ya sé quién nos ayuda. Abuelita Mary. Te necesitamos. Hazle una introspección. ¿Qué le quiere decir a tu nieta? ¿Qué le quiere decir a tu nieta? Quizás por ignorancia, nunca supe demostrar el cariño y siempre mostré preferencia por algunos nietos. Y sé que eso te afecta a tu nieta. Y sé que eso te afectó a cantidades. Pues mientras eso tenga solución, abuela, no hay problema. Penitencia. Penitencia. Para solucionar eso. Cinco abrazos de oso cariñoso. Cinco. De oso cariñoso meloso. Yo era diabética. Y... Eso es lo que Yasmin está sintiendo. Y imagina a esta abuela que le dijeron que estaba pre-diabética. Siquiera le dijeron que estaba pre-muerta. No retírales esas ideas a tu nieta. Todo lo que le hayan dicho. Yo también te amo, abuela. Ahora retírale los dolores y malestares a tu nieta, embalsámala bien. Bueno, brujita, vuelve a examinar a esta muñeca hermosa y observa si hay algo más para retirar. ¿Quién de ustedes dos se va a encargar de despertarla? ¿Tú o la abuelita Mary? Despertarla bien feliz, bien alegre, bien positiva, bien empoderada, esa autoestima bien alta. Déjeme de esa tarea a la abuela. Bueno, abuela. Que se reconcille. Abuela, escogida por unanimidad. La brujita también votó a favor. Te encargas tú de despertar bien feliz, bien alegre, bien positiva, bien optimista a tu muñeca hermosa. Yo sé por qué estaba llorando. Bueno, sus fans, ¿qué palabras les va a dirigir? ¿Cómo se siente? Liberada. Liberada. Uno a veces piensa que las relaciones con otros no afectan, ¿no? Y definitivamente sí. Definitivamente las enfermedades sí son emocionales. y bueno no, me siento bien bueno, entonces la pregunta que le hago a todas las fans ¿permites compartir esta experiencia con otras personas felices como tú? sí muy bien entonces voy a suspender la grabación para explicarte cómo la ves ok no, no, no 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 no